Hola a todos, hoy estamos haciendo un nuevo video y en este video les deseo feliz San Nicolás y en este video vamos a abrir los regalos, no de navidad, de Nicolás, de San Nicolás y en diciembre para allá para el 31 también vamos a abrir pero bueno, ahora vamos a ver aquí tenemos, a ver un regalo, muy grande en nombre de su mamá y su hermano para su niño, para mi niño Cristian es para mi de mi hermano es el calendario que es la libreta que se cierra con candado para que nadie te lo reviste con estos muñequitos de trolimaría miren que lindos vamos a ver ahora un lego de limión wow que lindo miren que lindo y también un gorro muy bonito que lindo que lindo este gorro me encanta miren me queda fenomenal y a mí que me gustan estos gorros que son así que te saben solamente un poquitito lo demás es así me encanta me encanta y ahora vamos a ver el próximo a ver, ¿para quién es? a ver, vamos a ver este, ¿para quién es? para mi hermanito de su mamá y su hermano para para su este es para mi hermano de su mamá de mi mamá bueno, vamos a llevárselo a mi hermano que ahora es bueno él no puede pero se lo ahorraré yo bueno, ya se lo voy a abrir miren aquí al lado miren miren esto vale vale ahora termino miren este gorro mira estos guantecitos que se enganchan del cuello aquí así se ponen para que no se le caigan miren miren y esto con unos cascabeles bueno, ahora vamos a ver el próximo regalo bueno, miren mi regalito para mi hermano vamos a abrirse este se lo regalo yo un muñequito así este muñequito de coca cola y este que baila así bueno, vamos al próximo regalo bueno, aquí está el regalo mío para mi mamá ábramelo tú yo se lo voy a abrir que ya me estaba entrando la cámara la primera vez la sorpresa uy, qué lindo qué lindo ay papi qué lindo como alumbra y todo esto me lo voy a poner para la navidad para ir para el centro y todo qué lindo está aguantamelo mi vida porque tengo la mano ocupada y también este cartelito dice te quiero en el refrigerador dice te quiero solamente que lo dice en romano y bueno esto ha sido todo como dice en romano como dice en romano te lluves qué lindo babi gracias yo también te lluves bueno esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado si les ha gustado manito si te suscribes a mi canal aquí en el botoncito rojo nos vemos en el próximo video chao